Sin dudas, hoy se vivió un clima bastante tenso en intrusos, el famoso ciclo de espectáculos de América Televisión, cuando Flor de la V tomó la palabra y ubicó a varios de sus panelistas. En otras ediciones se vio que el carácter de la ex-BD testajante y en más de una ocasión le puso los puntos a sus compañeros. En esta oportunidad, en el programa, tocaron un tema muy delicado, como lo es la reciente acusación que le hizo Romina Gaetani a Facundo Arana, por violencia de género. En medio de un arduo análisis sobre este tema, Flor de la V se percató de cierta displicencia por parte de sus panelistas. En ese instante, la animadora manifestó dos puntos. ¿No les parece que es grave que una persona se siente y diga una cosa así? Porque yo los veo medio jocosos. Ante las palabras de la presentadora, Marcela Tauro indicó, yo no estoy jocosa. Asimismo, Flor de la V, algo indignada, continuó, estamos hablando seriamente, perdón. Yo estoy mirando otro programa, o me parece a mí. Inmediatamente, la conductora de la noche de la V lanzó. Digo, estamos hablando de violencia. Están acusando a una persona. Fue allí cuando, Virginia Gallardo intentó hacer un comentario, a lo que Flor de la V sentenció. Perdón. ¿Está hablando la conductora? Estamos hablando de una persona que, la están acusando públicamente de violencia, de violento, chicos. No siento que haya un clima en el que lo estamos analizando. ¿Son periodistas serios? ¿O no son periodistas serios? Punto la confesión de Flor. Hace unos días, Flor de la V estuvo en LPA, el ciclo que conduce Flor Peña en América Televisión, en donde se refirió a su presente laboral. Yo no me veía en la silla de intrusos, y me dijeron que, me tomara una noche, para pensarlo, indicó la conductora. Además, la ex panelista de a la tarde, confesó, dos puntos, punto algo, adentro me dijo que, lo tenía que hacer, y, de repente, dije tengo muchas ganas de hacerlo.